Luchando contra el contrabando, de verdad que es muy difícil esta tarea. 16 años cumplieron el otro día, hubo fiesta, festejo, palabras también alusivas a la fecha y tenemos acá a miembros del COA con nosotros en Levántate Bolivia. Bienvenido, Capitán José Luis Orrollano, agente del COA, bienvenido, un placer tenerlo acá. Muchas gracias, igualmente agradezco la invitación y la oportunidad para socializar un poco el trabajo del COA. A ver, cuéntenos un poquito por favor, 16 años con un trabajo árduo que fue resaltado por la propia presidenta de la aduana. Sí, son 16 años que el control operativo aduanero presta su función en la aduana nacional de Bolivia. Es un grupo compuesto por policías que son declarados en comisión a la aduana y que han realizado durante este transcurso de tiempo tareas de interdicción al contrabando. Y como usted decía muy bien, se han dado muchos actos que demuestran el sacrificio o lo sacrificada que es esta labor con más de 11 caídos en el cumplimiento del deber. Y pues no solamente es el trabajo de la policía boliviana, sino también a veces con el apoyo del ejército y otras instituciones. Bueno, la presidenta resaltaba que en este último tiempo se ha dado mucha importancia a la meritocracia de quienes son parte del COA. Es así, para ingresar al control operativo aduanero se hace una convocatoria pública a los funcionarios policiales y se realiza un proceso de selección que depende exclusivamente de la aduana nacional, quienes bajo los estándares que tienen de calificación de personal son quienes van a seleccionar y van a solicitar a la policía boliviana la declaración de los diferentes funcionarios. Para usted me decía, no trabajamos solos, trabajamos con el ejército, varias instituciones, pero también estos miembros, nuestros queridos canes que fueron ascendidos, cuatro de ellos, ¿verdad? Dos ya están trabajando ahorita, está en el turno. Sí, ya están. Bueno, sí, es nuestro deber informar a la sociedad que el trabajo del COA a partir del año 2013 ha sido reforzado con la presencia de ejemplares caninos, en este caso pastores belga malinois. Los mismos que, como usted decía muy bien, han sido ascendidos al grado de cabos, una manera de reconocer el trabajo que ellos realizan dentro del control operativo aduanero. Son cuatro ejemplares los que han sido ascendidos, dos se encuentran en este momento ya en la ciudad de Santa Cruz, pero están a su servicio en el aeropuerto de Virubir. Bueno, a ver, ¿quiénes vinieron hoy entonces? A ver, ¿acá tenemos acá? Aquí tenemos a Leo, es un ejemplar. ¡Hola, Leo! Y aquí tenemos a Yoda, ¿no? Ambos ya son cabos. ¿Cómo les dieron el ascenso? ¿Dónde vemos eso? Bueno, fue nuestro coronel, comandante del COA, mi coronel Escobar, que dispuso el ascenso, y por ende ellos tienen su propio uniforme que se caracteriza la pechera, y se coloca su gradito aquí para que se distingan de los que no tienen ese grado. ¿Ese dos sí se lo puede acariciar o mejor? A Leo sí. A Leo sí. ¿A Leo sí? Sí. ¡Hola, Leo! ¡Ay, qué lindo! ¿Cuánto tiempo trabajan ellos? ¿Cómo nos entrenan? Bueno, ellos son los dos ejemplares que te hemos traído en esta oportunidad. Ajá. Son, han sido entrenados en el Centro de Estromete de Carnes Detectores de Droga en El Paso. Ya. Cochabamba, y tienen una edad promedio de 3 a 4 años que están trabajando en el COA, y pues se hace un entrenamiento arduo para lo que es la detección de las divisas, es decir, el papel moneda. El papel moneda, qué difícil debe ser eso, ¿no? A ver, ¿qué nos han traído ahora para una demostración? Bueno, ahora vamos a demostrar más el trabajo que se realiza en las diferentes terminales aéreas o test de estrés en el momento en el que se hace el equipaje, se hace un registro del equipaje por parte del CAN a fin de que el CAN detecte las divisas que pudieron no haber sido declaradas por las personas. ¿Y cómo sabe el perro qué declarado y qué no declarado? Porque generalmente las personas que no declaran tienen la tendencia a ocultar dentro ya sea de sus bolsillos internos o en el equipaje ocultar las divisas, ¿no? Tratando de sorprender a la autoridad que controla. Ya, a ver, hagamos entonces esta prueba, por favor. Con Leo, por favor. Entonces, en este momento vamos a ver cómo el CAN Leo va a hacer una... va a buscar dentro de las cajas que simulan el equipaje, van a buscar tratando de encontrar si es que hay divisas en el mismo, ¿no? Ajá. Generalmente en los aeropuertos se colocan las maletas así y son los CANs los que van a conseguir. La última vez que viajé, que nos pusieron a todos en una línea, nos hicieron separar las carteras y los maletines de mano. Sí. ¿Encontró algo? No, no, pero, por ejemplo, aquí tenemos, si nos ayuda la cámara. A ver, aquí la cámara, por favor, aquí estamos con Gonzalito. Aquí tenemos la manera en la que se los entrena, ¿no? Se simula que este equipaje, aquí tenemos billetes de un dólar. Ah, pero este es dinero verdadero. Claro, dinero verdadero porque el papel que contiene el danero, el papel fiduciario, contiene ciertos elementos que son los que son detectados por los CANs, ¿no? Ahora, ese es el detalle. Mucha gente piensa que uno lastima a los animalitos cuando los entrena para este tipo de cosas. Le voy a pedir a quien es responsable de Leo porque es al que más me puedo acercar. Venga, por favor, a ver, cuéntenos un poquito cómo trabaja día a día con Leo. Bueno, bueno, Leo es entrenado a diario en un riguroso entrenamiento que lo hacemos todas las mañanas por las tardes para que no pierda su destreza de su disciplina que es detección de divisas, ¿verdad? Entonces, Leo está entrenado desde sus pequeños años de vida a la detección de drogas, pero también se le ha implementado esa disciplina de divisas. Por lo tanto, él está sometido a todo eso. ¿Cómo se lo entrena, por ejemplo, para el tema de las drogas? ¿Es cierto que ellos tienen que oler mucho, tal vez hasta consumir para poder detectar? ¿O cómo funciona? No, no, no. ¿En mi ignorancia en el tema, por favor? No, para nada, para nada. En ninguna parte del mundo se le... ¿Cómo se hace entonces? Todo está basado en la asociación de olores. Quiero decir, asociar el olor de la droga. En este caso, en el caso de divisas, nosotros asociamos el olor del papel moneda con su juguete. Todo está basado en el juego. El can entiende que tiene que buscar la sustancia, el olor que queremos que busque y en recompensa va a recibir juego. Ah, es como... Exactamente. Es como que él está buscando su juguete, digamos. Exactamente. ¿Todo el tiempo? Básicamente, la psicología es esa. Solamente él está buscando su juguete. No hay maltrato. Entonces, a través del juego nosotros asociamos el olor que queramos que el can detecte. En este caso, las divisas. Entonces, le hemos asociado el olor del dinero con su juguete. Y después hacemos las ocultaciones de su juguete. En este caso, en las cajas, en las personas. ¿Puedo cambiar de lugar? Puede cambiar y él lo va a encontrar. A ver, ya. Permítame. A ver, ya lo le hagas. ¿Cuál es? Este es, ¿no? ¿Cuál era? Aquella es. Esta de acá. Ya. ¡No miren! Ya. ¡Háganse los locos! No, no miren. Date la vuelta. Ya. Ahí está. Vamos a cambiar. Ya. Acá. Ya. A ver. Vamos a ver. Yoda. ¿Quién? Yoda, ¿no? Yoda, Yoda. Yoda. ¿Y de dónde está? ¿Quién los bautiza? Es ahí. ¿Los entrenadores? Sí, los... ¡Bien rápido! ¡Él lo ha visto! Oye, Yoda, tú viste todo. Él lo encontró rápidamente. Claro. ¿Y así les tocó encontrar sumas muy grandes? Bueno, durante la gestión pasada se ha detectado alrededor de 8 millones de dólares. ¿Puede cambiarlo, por favor, para que haga Leo? ¿Y por qué está tan enojado, Yoda? No, es que él se desespera por trabajar. Ah, ya, bueno, Yoda. Tranquilo, tranquilo. Ya, no veas, Leo. Espera. Ya, ok. Ya. ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está Leo? ¡Ah, ya encontró! ¡Ay, muy bien, Leo! Un aplauso para ellos. Felicidades. Y gracias a ustedes también, a los instructores, que son los encargados de cuidar a estos planes. Ahora, cabos, por favor. Uno se tiene que parar así. Cabo Oyoda, Cabo Leo. De verdad, muchísimas gracias y felicidades por el trabajo que hacen. Muchas gracias. Como siempre, agradecemos la oportunidad para que la sociedad conozca el trabajo que hacen, no solamente los funcionarios policiales, sino también los ejemplares caninos. Un aplauso para ellos, por favor, porque gracias a ellos luchamos contra el contrabando, que es tarea realmente difícil. Gracias. Juan Carlos, tenemos información en vivo contigo.